El Chorlas, Bar y Baltasar Ahí están todos para llegar hasta Belén de Judá Solo la noche puede guiar, seguir Comienza la Navidad en Golmayo, comienza con Solidaridad Con un mercadillo navideño que organizan desde el Ayuntamiento Para poder ayudar a Cruz Roja Infancia Mucha participación de mayores, de pequeños Que está siendo un goteo y que van a ayudar mucho a todos esos niños que lo necesitan Mientras el corazón es lleno, es lleno, es lleno, es lleno, es lleno, es lleno Repleto de amor Repleto de amor, de cosas nuevas Repleto de amor, de primavera Un camello no quiere andar Está muy viejo, le cuesta cargar Los regalos que van a llevar Incienso, humildad, amor y amor Nos encontramos en este mercadillo solidario con el que también damos inicio dentro de Golmayo, dentro de camaretas a la Navidad Y estamos tanto con el alcalde como con la concejal Benito Serrano y también Soraya de Gregorio ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, una iniciativa que es en esta 2016, primera edición, mercadillo solidario que además va a favor de Cruz Roja Infancia Sí, de Cruz Roja, todo lo que se done, se les dará en un cheque y todo va para Cruz Roja, para donde ellos crean que se necesita más Y Soraya, han sido muchos los que han participado en este mercadillo para poder aportar los suyos, desde los más pequeños hasta los más grandes Sí, en el colegio nos han hecho adornos, hemos hecho un taller para hacer adornos, nos han aportado el fútbol Numancia, nos ha dado el centro comercial, nos han dado muchísimos padres, el río Duero, muchísimos donantes Bueno, y Benito, es una de las actividades que decimos que tiene esta Navidad, pero son muchas las que tenemos por delante Sí, bueno, estamos todavía configurando todo, empezamos hoy, como bien dices, con el tema del mercadillo Luego tenemos todas las actividades, que muchas de ellas ya son típicas aquí en el Ayuntamiento Prácticamente tenemos actividades todos los días, hasta la cabalgata de Reyes, todas las mañanas tenemos diferentes actividades Este fin de semana tenemos también el primer campeonato, bueno, el primer campeonato no, creo que es el tercero El tercer que es el campeonato que hacemos de ajedrez y a partir de ahí, luego ya cuando las vacaciones de los niños, muy enfocadas todas al tema infantil, lógicamente Tenemos actividades empezando desde las 8 de la mañana, como hemos hecho ya, creo que es el cuarto año que lo llevamos haciendo Hasta las 2 de la tarde y luego por la tarde también actividades deportivas variadas, bueno, un sinfín de actividades para potenciar tanto el deporte como la cultura Porque son actividades deportivas, actividades culturales y año a año, como bien te ha contado Soraya, intentando hacer cosas nuevas El tema del mercadillo solidario, a mí me parece una idea extraordinaria, fijaros como está de gente, que aceptación ha tenido, la cantidad de cosas que nos han cedido Y seguir impulsándolo para que en años sucesivos, pues se pueda seguir celebrando y podamos hacer esta donación a Cruz Roja, que como bien dice Soraya, seguro que le van a dar un uso extraordinario Y Soraya, siempre hay mucho miedo en las primeras ediciones, a ver cómo funciona Sí, yo tenía miedo, digo, a ver si tiene buena aceptación o mala, pero ves, está, ahí buenísima, entonces el próximo año más A mí lo que me hace gracia mucho también es que vienen los niños muy sorprendidos, oye, ¿y puedo comprar esto? ¿y esto para qué es? y vosotros también les informáis Claro, para que sepan, ese dinero, ¿a quién va? A la Cruz Roja y a niños que lo necesitan realmente ¿Hasta cuándo vais a estar con el mercadillo? Hoy esta tarde y mañana por la mañana, y mañana daremos la donación a Cruz Roja Esperemos que sea mucho, aunque sea simbólico, pero mucho Mucho, mucho, ojalá Bueno, pues a los dos, muchas gracias también por atendernos, que continúe todo bien en este mercadillo solidario Y vamos a ver esas actividades también, navideñas de Bon Mayor Muchas gracias a ti Muchas gracias a vosotros por acompañarnos, como siempre, y os esperamos en todas las que hagamos, para que des difusión de ello Y feliz fiestas y feliz Navidad Exactamente Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos veces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos en mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminitos de Belén Olé, 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 Holanda Olé, holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Para el niño en que tener Olé, olé, Holanda Olé, holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando La Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo Como el camino es tan largo Pide el niño de beber Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios Que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando La Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda Olé, y Holanda Ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos No, voy a decir más que efectivamente será destinado a lo que es O sea, todo lo que es cuestión de juventud Para apoyo a cosas escolares A todo lo que sea esto Es que tiene tantas actividades Cruz Roja que no te puedo decir exactamente a qué se va a dedicar ¿No? ¿Y te lo repiten más de música? Eso es lo que le decía a tu compañera Al Sheri, vamos Al Sheri No, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Golmayo Para nosotros es un placer El colaborar con Cruz Roja Desde luego Por toda la labor que Durante muchos años lleváis desempeñando Y sí que nos gustaría Pues en años sucesivos Esto es una, casi casi, luego debo decir una prueba piloto De vamos a ver Cómo podíamos colaborar en estas fechas además tan señaladas ¿No? Sí Y que sea del punto de inicio Para próximas ediciones El poder colaborar Con más Con más dinero Y con cualquier otra actividad Que desde el Ayuntamiento de Golmayo a lo largo del año Muchas veces Y muchas veces la intención es lo que va a dar Las intenciones Y algo Lo veo, lo veo Y entonces, bueno Pues estamos además Cruz Roja está siempre En disposición de ayuda Lo que sea Ya lo sabéis Y nosotros Ya os digo Que cualquier cosa Que se os pueda ocurrir Tanto desde nuestra parte Como el Ayuntamiento de Golmayo Igual que hemos tenido esta iniciativa Cualquier otra iniciativa que podamos tener Pues estamos encantados De colaborar con Cruz Roja Y eso Hacerlo extensivo en los próximos años Y esto Que ha empezado Como un mercado Bueno Pues con esta idea de Soraya Y hemos empezado Este año a trabajar en ella Pues que en próximos años Nos veramos Y lo veramos Esto multiplicado Así Dure muchísimos años Que sigan viniendo otros Nos veamos nosotros Y sigan viniendo a colaborar En el Ayuntamiento de Golmayo con Cruz Roja Esto al final se hace Se hace ya Como costumbre O como Efectiva Muy bien Muy bien Pues gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a A Cruz Roja Y hasta la que viene Eso Muchas gracias Lo que viene Holanda ya se ve Ya se ve Ya se ve Gracias por ver el video.